En la aldea Pitufa, hay pitufos que cumplen con su trabajo. ¡Hola! Y luego, Pitufina, están estos otros. Cortachón, filósofo, torpes... ¡Oh, esto es que ya no tiene ni gracia! ¡Seguidme! He encontrado el mapa de una aldea escondida, pero hay que pasar por el bosque prohibido. ¡Hala! Pero el bosque prohibido no es muy peligroso y está lleno de trampas por todas partes. Lo que yo decía... Próximamente... Debemos detenerlos antes de que descubran la verdad. Me pondré en plan... Y ellos en plan... ¡Oh, no, agárgame! Y yo... ¡Torpe! ¿Cómo vas? Bien, supongo. Pase lo que pase, no te comas todas tus raciones. Acabo de zampármelas todas. ¿Crees conocer a los pitufos? ¡Me parece que mis raciones me van a salir! Pero no conoces toda la historia. ¿Qué ocurre por ahí y...? ¿Esto es la aldea escondida? Mira, ahí están. ¿Qué quieren? ¿Y si resulta que tienen escamas? ¿Y garras gigantes? Hay que estar preparados para cualquier cosa. ¿Pero qué? ¡Estoy muriendo de miedo, chicos! Los pitufos, la aldea escondida. ¡Anda, tira! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, pues la aldea escondida! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, pues la aldea escondida! ¡Vale, vale! Gracias por ver el video.